Hemos venido para adorar a Cristo Por su amor Pues no tenemos con qué pagarle al Rey Jesús Su amor Y con gratitud traemos ante Él Nuestro cancillo Admirable consejero, príncipe de paz Gloria a ti Te amamos mi Señor Admirable consejero, príncipe de paz Gloria a ti Te amamos, te honramos Señor Pues nos has dado la fortaleza en la aflicción Con tu poder Y en la lucha cruel Nos has venado tu protección Gracias Dios Y ahora con gratitud Traemos ante Ti Nuestra canción Admirable consejero, príncipe de paz Gloria a ti Gloria a ti Te amamos mi Señor Admirable consejero, príncipe de paz Gloria a ti Gloria a ti Te amamos, te honramos Señor Te amamos, te honramos Señor Te amamos, te honramos Señor Admirable consejero Admirable consejero, príncipe de paz Admirable consejero, príncipe de paz Han pasado algunos años Desde que vine a Jesús Han venido muchas pruebas Y he sentido desmayar Más aún estoy aquí Adorando en este alcal Con su mano poderosa Me sostuvo hasta llegar Me sostuvo hasta llegar Me sostuvo hasta llegar A este momento Aquí estoy No me ha dejado mi Señor Hoy aquí estoy Es la prueba Que el Señor Ha sido conmigo Hasta hoy Música 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 Aunque yo no pueda verle Sé que Él está aquí Sé que Él está aquí Porque yo puedo sentirle Muy dentro de mi ser Si sólo pudiéramos ver Por medio de la piel Miraríamos a Dios Y a los ángeles aquí Y a los ángeles aquí A nuestro lado Pues a guardar En alrededor de los que le temen Siente su presencia y sabrás Que nunca nos deja mi buen Dios El amor de Dios a sus hijos Es tan grande que aún Ha dado su vida por ellos Para librarlos del mar Muchos vendrán contra mí Más a mí no llegará Como fue con Daniel También conmigo será También conmigo será En toda prueba Cuidando a ti Mi alma hasta el final No temo porque Cristo está a mi lado Y jamás me dejará caer Hoy aquí estoy Es la prueba Que el Señor Que el Señor Ha sido conmigo Hasta hoy Ha sido conmigo Hasta hoy Cuántas veces yo he sentido Desmayar Yo caer Cuando viene Cuando viene el enemigo A acosarme con su mal Y siento que ya no podré Señor Jesús Aumentame la fe Cuántas veces no he sentido Yo caer Cuántas veces no he llorado De amargura De amargura Y de pesar Al llegar La tempestad Que crece Y me quiere Derrotar Pero entonces siento Algo muy hermoso Que surge De lo más profundo De mi ser Es la mano poderosa De mi Cristo Que con su fuerza Me ayuda Para yo poder Vencer De mi ser De mi ser De mi ser De mi ser Que glorioso Que glorioso es saber Señor Jesús Que aun en medio De la guerra cruel Y de la tempestad Tú estás ahí Para ayudar Gracias Señor Jesús Por tu voluntad Y si tengo que sufrir Aún más Y por la lucha Tenga Que derramar Las lágrimas Las limpiarás Las limpiarás Con tierno De mi ser De mi ser De mi ser Pero entonces siento Me ayuda Para yo poder Vencer Yo Vencer De mi ser De mi ser De mi ser De mi ser Cristo Cristo Te amamos Te honramos Señor Jesús Cristo Tu nombre Hoy aquí Venimos A exaltar Cristo Te amamos Te honramos Señor Jesús Cristo Cristo Tu nombre Hoy aquí Venimos A exaltar Porque tu Señor Ha sido bueno Con nosotros Oh Señor Estando yo en ti Sin nieblas Y en el rojo Tu luz Me iluminó Y aquí está Mi corazón Alabándote El gran Dios Cristo Te amamos Te honramos Señor Jesús Jesús Cristo Cristo Tu nombre Hoy aquí Venimos A exaltar Cristo Te amamos Te honramos Señor Jesús Jesús Cristo Tu nombre Hoy aquí Venimos A exaltar Hoy en el que tu Señor Nos das la vida Nos das la vida Nadie más La puede dar Que dicha O que gozo Que alegría Alegría Al saber Al saber Que tu estas Hoy aquí En mi corazón Pues te siento Pues te siento Mi buen Dios Cristo Te amamos Te honramos Señor Jesús Cristo Tu nombre Hoy aquí Venimos A exaltar Cristo Te amamos Te honramos Señor Jesús Cristo Tu nombre Hoy en el que Venimos A exaltar Cristo Te amamos Te honramos Señor Cristo Señor Jesús Cristo Tu nombre Hoy en el que Venimos A exaltar 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 Al cantar Y expresar Estas palabras De mi ser Parecieran ser Simples frases que llevadas por el viento son Pero no, no se trata de una simple canción Es más bien una adoración a mi Dios Porque mucho me amó Vivo en Dios y ahora le dedico mi canción Porque de Él y para Él es mi alabanza y mi corazón Te amo, te amo No lo puedo callar Te adoro, te exalto Jamás comprenderé por qué te fijaste en mí Música No, no se trata de una simple canción Ni de frases que llevadas por el viento son Mi alabanza está dedicada a un gran Señor Es el dueño de mi vida y mi corazón Ese Señor es Jehová Mi buen Dios Que con amor en sus brazos me tomó Y me sacó Y me sacó De perdición Y vida me dio Y ahora le dedico mi adoración Te amo Te amo Te amo Te amo No lo puedo callar No lo puedo callar No lo puedo callar Te adoro Te adoro Te adoro Te exalto Jamás Jamás Comprenderé Por qué Te adoro Te adoro Te quiero Te adoro Te adoro Te adoro No lo puedo callar Te adoro Te adoro, te exalto, jamás Comprenderé por qué te fijaste en mí Te amo porque tú me amaste Primero, Jesús Me amaste primero, Jesús Tan solo hace 33 años y medio que nació el que llaman Nazareno Y ahora he aquí, mirad como le golpean, me injurian ¿Qué acaso se olvidaron de sus prodigios y milagros? Tanta compasión refleja su rostro al perdonar a aquellos que le han golpeado Caminando hacia el Calvario Baila Nazareno y cargando en su espalda una cruz Los soldados le golpean, le blasfeman Más él siente amor y compasión Una corona de espinas Le han clavado en su frente Y aún así, no se queja Y sus ropas Han repartido Echando suertes Se ha cumplido Lo escrito Por los profetas Por los profetas Camina Camina Se oye decir O rey O rey De los judíos Se burlan Se burlan Se burlan de él Más él Soporta todo con amor Han llegado Han llegado A el lugar De la calavera En donde Consumarán Su muerte Los soldados Ya han tomado Gruesos clavos Y un martillo Para clavarle Sus lindas manos Pero Él Sigue callado Cual cordero Inmolado Está sufriendo Más lo está haciendo Para salvarnos Ya las cruces Han erguido En el calvario Y tres hombres Se encuentran Allí clavados Más uno De los de allí No tiene crimen Murió por amor Es Jesús El buen pastor Que su vida Dio por amor A la humanidad A un clavado Muestra su amor Muestra su amor Mi Jesús Cuando Aquel ladrón Perdonó Un ladrón Dijo el Señor Si eres el Hijo De Dios Sálvate Y sálvanos A nosotros También Y el otro Le reprendió Diciéndole Ni siquiera Temes a Dios En la muerte Y dice a Jesús De mí Acuérdate Cuando vinieres De cierto Te digo Que hoy conmigo En el paraíso Estarás En el paraíso La más Abadani Padre En tus manos Encomiendo Mi Espíritu y Espíritu Jesús ha muerto Solo por miedo a los judíos No pude decirle cuánto le amaba Pero hoy no puedo hacer ya nada Esperaré en sus palabras que decían Resucitaré al tercer día Si tan solo le hubiera dicho Que le amaba Que mi vida a Él yo le entregaba Oh, si no hubiera sido tan cobarde Pero ya es demasiado tarde Jesús le ha dado muerte a Jesús Y mi esperanza han trabado Al clavar su cuerpo en una cruz Y con lanza atrás Pasaron sus costados ¿Quién moverá la piedra De la puerta de la puerta del Centro? Para ungir el cuerpo del Maestro Ven que la piedra de la tumba ha sido removido Y se han llevado el cuerpo de mi Cristo ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús ha resucitado de los muertos Como Él lo había aprendido hace tiempo Así como había estado escrito Resucitó la nueva edad Y anunció su gran verdad Que vive hoy Para salvar Hoy Jesús comprendo que tú eres el Mesías Del que tanto se hablaba en la Escritura Perdóname por no haber creído tus palabras Que te levantarías de la Sepulveda Hoy comprendo mi Jesús Que tú me amas Hoy mi esperanza sigue viva Nada bueno hice para que tú me miraras Me amaras y me dieras vida Resucitó la nueva edad Resucitó la nueva edad Y anunció su gran verdad Que en la tumba Que en la tumba Él no está Pues vive hoy Para salvar Para salvar Resucitó Cumplido a su promesa Y ahora ver cómo asciende a los cielos Más no nos ha dejado solos Más no nos ha dejado solos Otra promesa nos ha dado Enviaré al Consolador Y de repente Y de repente vino un esplendor del cielo Como de un viento mecio que ponía El cual hinchó toda la casa Quiero contarte Quiero hablarte De algo hermoso Y muy glorioso Que sucedió En un culto Como el de hoy Pues el Señor Nos visitó Y sentimos Su presencia Y nos tocó El corazón Y nos dio Nuevas lenguas Oh, sí Como una llama Que arde Dentro del corazón Así Sentía mi alma En ese momento Mi cuerpo Se estremecía Al sentir Su Espíritu Santo Y mis labios No cesaban De glorificar No No cesaban De glorificar Pues el Señor Me tocó A mí Ahora hermano Que has venido Para sentir De su presencia Pídele a Dios Con insistencia Con insistencia Y Él Te tocará Dile Señor Derrama hoy Quiero sentir De tus caricias De tus caricias Llena mi alma Yo te lo pido Y así Tener nuevas lenguas Y así Como una llama Que arde Dentro del corazón Dentro del corazón Al sentir Al sentir Su Espíritu Santo Y tus labios Y tus labios El Señor También te También te Tocó Glorios 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 Amén Cedió a sí mismo para salvarnos y liberarnos de la perdición. No tenemos con qué pagarle, pero le podemos dar nuestra gratitud. No tenemos con qué pagarle al Señor, más le podemos dar nuestra gratitud. No tenemos con qué pagarle al Señor, más le podemos dar nuestra gratitud. No, no tenemos con qué pagarle al Señor, más le podemos dar nuestra gratitud. Por habernos hecho sus hijos. Sí, merecerlo, Él nos escogió. Y por nosotros, Él su vida dio. No, 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 no. Nadie en este mundo menor. Antados estábamos, esclavizados y condenados. La perdición. Hoy libertad nos dio Jesús en la cruz De las cadenas de esclavitud y ahora aquí estamos Alabando al Señor Como una muestra de gratitud Ahora nadie podrá apartarnos de Dios Viviremos aquí cantando a Jehová Y con gratitud te damos el corazón A ti mi buen Salvador para que mores ahí Por habernos hecho tus hijos Sin merecerlo Él nos escogió Y por nosotros Él su vida dio No éramos nadie en este mundo de error A tal vez estábamos esclavizados y condenados La perdición Mal libertad nos dio Jesús en la cruz Rompeó las cadenas de esclavitud Y ahora aquí estamos Alabando al Señor Como una muestra de gratitud Como una muestra de gratitud A Jehová A Jehová A Jehová A Jehová A Jehová Jesús Hoy vives en nuestro corazón En la cruz Eres la luz que me alumbra En mi diario transitar Él es el Rey Él es el Rey que perdona Toda inquiedad Todo esto eres tú Todo esto eres tú Señor Jesús Llenaste mi corazón De paz De amor ¿Cómo podré vivir Sin ti? Sin ti Sin ti Si Él es todo en la vida Y en mi ser Jesús Eres el amigo eterno Que nunca me fallará Eres la fuerza divina Que llena Que llena mi ser Jesús Eres el sol de justicia Que alumbró mi corazón Eres el Rey de los cielos ¿A quién damos los? Todo esto eres tú Señor Jesús Llenaste mi corazón De paz De amor ¿Cómo podré vivir Sin ti Jesús Jesús Si eres todo en la vida Y en mi ser Si eres todo en la vida Y en mi ser Del amor Él... Al fin de no El amor Él... 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 Gracias por ver el video